Esfuerzo y dedicación, dos palabras que al igual que estos niños, también corren por esta cancha. La cancha de la Escuela de Fútbol Taucare Carrasco, liderada por el ex central y referente de Deportes Iquique, Rubén Tata Taucare. Un espacio donde cerca de 150 niños y jóvenes practican y entrenan fútbol, pero principalmente aprenden los valores asociados a este deporte de multitudes. Se transmite mucho y más cuando son niños. Creo que lo principal es que sean buenas personas, que sean en segundo plano, que sean futbolistas profesionales. Primero buscamos que sean buenas personas y de ahí involucrándole valores y que vayan desarrollándose a través del deporte. Para el Tata Taucare, practicar fútbol o cualquier deporte es una de las principales armas para combatir los malos hábitos de la calle, así como también enfrentar enfermedades como la obesidad. Es muy importante ya que a veces cuando están en la población es muy fácil involucrarse en cosas malas. Cosas malas y lo más importante es que hagan deporte, que no sean sedentarios. Está el problema de la obesidad y para nacer bien, sanamente e involucrarle a los niños en el deporte. Creo que es lo más importante de la vida. Un modo de trabajo cercano y valórico que a los padres de estos chicos les agrada, sobre todo por el hecho de realizar actividad física en un mundo dominado por el sedentarismo y la comodidad. Me parece muy provechosa. Veo los profesores que tienen mucho cariño por los niños y sin duda que les están ayudando a forjar un sueño. De todos estos niños que hay aquí, unos tres o cuatro que salgan jugadores profesionales, yo creo que ya está pagado el sacrificio. En esta escuela enseñan que igual hay que pasarla bien, entretenerse, si también no es que vayan a ser grandes futbolistas, pero sí ocupar su tiempo en un ejercicio sano. Es un buen incentivo ya que motivamos a los niños a que practiquen alguna actividad física, dejen la, en este caso, la rutina, ¿cierto? Pero claramente son los alumnos de la Escuela Taucare Carrasco los más contentos y comprometidos con el fútbol. Entretenido, entretenido. Los partidos son entretenidos, los entrenamientos iguales, todos son entretenidos. Los profes nos enseñan bien, juegan muy bien entretenidos. Hacen entrenar a los niños, lo hacen bien y son buenos, perfectos. Una escuela de fútbol que claramente es una alternativa para que sus hijos, sobrinos o nietos comiencen a practicar actividad física y de paso, ¿por qué no?, se transformen en grandes deportistas y personas. ¡Suscríbete al canal!